Tenía dos textos de Hirsch a las 8 y 11. El primero decía, te quiero, y de inmediato a las 8 y 11 decía, lo siento. Estos eran civiles en un festival de música y eran blancos cautivos. Estaban en un albergue, llegaron los terroristas lanzando granadas, disparando con metralletas. Y sabemos que el brazo de Herschel había quedado destrozado del codo para abajo. Después que para los disparos, entró Hamas y dijeron, el que pueda caminar, salga. Los montaron en una camioneta y se los llevaron. Los deja más. La policía nos dijo que algo que sabían es que la última señal conocida de su teléfono fue en la frontera de Gaza. Mi madre es una mujer de 66 años. Mi hermano y mi hermana estaban en la llamada con ella cuando los terroristas asaltaron la casa. Escucharon unos gritos y ese fue el último contacto que tuvimos con ella. Tenemos la esperanza, aunque suena ridículo en este momento decirlo, pero el escenario más optimista es que la tengan en rehenes en Gaza. Mi madre, Adrienne, está desaparecida, presuntamente fue secuestrada por terroristas de Hamas y se la llevaron a la franja de Gaza. Hemos identificado a otras 10 familias como la nuestra que tienen a un ser querido desaparecido, quien es ciudadano estadounidense. Esta familia y la mía tenemos gente desaparecida. Tenemos a un miembro de nuestra familia desaparecido. Kibbutz fue arrasado en un ataque salvaje e inhumano donde docenas de mis amigos y vecinos murieron y hay mucho más decenas que sabemos que están secuestrados o desaparecidos. Los sobrevivientes en el Kibbutz, somos una comunidad de 400, sabemos de 160 sobrevivientes. Los demás murieron o, como dijimos, están prisioneros o desaparecidos. A las 9 de la mañana empezamos a recibir whatsapps del resto de la familia que los terroristas que jamás estaban dando vueltas en el Kibbutz. Vinieron, los escuchamos, rompieron todo, empezaron a tirar por todos los lados, nadie viene, nadie nos ayuda, tenemos mucho miedo y en un momento nos escribieron, nos están quemando la casa. Fue la tercera vez que entraron y empezaron a quemarle la casa. Empezamos a escuchar eso de todos los demás, de mi suegro también y de mi suegra, nada. Hubo una batalla, una batalla, habían entrado como 200 terroristas armados de pies a cabezas y lo único que hacían era romper y quemar y matar. La gente que vive en el Kibbutz es gente que toda su vida peleó por hacer paz con Gaza. La gente que decía que vengan, le vamos a hacer café. Los vecinos que cuando se pudo los trajeron para trabajar, pelearon por ellos, hicieron todo lo que pudieron contra el gobierno de Israel, contra lo que decían los demás para decir hay que llegar a hacer paz. Peleense con los soldados, ¿por qué tienen que entrar a matar y a matar de formas horribles? Vimos fotos de, los sacaron, no sé cómo se dice, los sacaron a matar, los ejecutaron. Los ejecutaron a la gente, los tenían de la cabeza y le tiraban, los paraban y le tiraban. Lo hacían adelante de la otra persona que estaba en la casa y se la llevaban a la otra persona.